El técnico le está pidiendo que se tire a la derecha El técnico Gutiérrez le está pidiendo que se tire a la derecha Va Miranda Apunta Llega Gol El tercero respira el público del franqueado Gana limpio 1-0 Fernando en Asunción Aquí va Miranda, al medio Con un arquero que toca la pelota con la punta del pie Porque advierte que es engañado Pero que el remate va al centro Él le estira la punta del botín izquierdo Proclible a jugar por la derecha Escapa Aranda Aranda para Silva, se filtra a Silva Gol El tanque Gol Lo hizo el tanque Pero todos los aplausos son para Silva Muy bien Silva Un jugador clave Muy bueno el cambio hecho por Almeida Insistimos en el 2 por 1 Sacó a Massacotti y Pitoni Y lo metió a Silva Silva tiene una dinámica No lo para nadie Aquí lo deja en el camino García La toca atrás Ferreira está jugando lesionado También es un mérito lo de Ferreira Es un triunfo notable de Olimpia Porque Porque